¡Vean! ¡Que lo hace a este juez policía que lo mató! ¡Mató al perro! ¡Este policía mató a un perro! ¡Le disparó! ¡Le disparó un perro! ¡Le disparó un perro! ¡Mira, está llena de sangre! ¡Docó! ¡Doczán! ¡Le disparó! ¡Llame, llame! ¡Llame, yo lo grabo! ¡Él, él mató al perro! ¡Él le disparó al perro! ¡Jójalos perros! ¡Él le disparó a los perros! ¡Jójalos perros! ¡No hacen nada! ¡No gríndale! ¡No! ¡Le disparó! ¡Le disparó! ¡Él le disparó! ¡Él le disparó! ¡Él le disparó! ¡Lacó el revólver! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Lo grabó! ¡Lo grabó! ¡Lo grabó! ¡Él! ¡Él! ¡Me da! ¡Yo soy testigo! ¡Él le disparó! ¡Dijimos que no era bravos! ¡Dijimos que no era bravos! ¡Aquí está el número! ¡Marque! ¡Ay, hijo de...! ¡Ya, mi hermano! ¡Ya, ya! ¡Qué! ¡No tengo minutos! ¡Ya, él! ¡Díganle! ¡Marque, Gustavo! ¡Venga, amigo, amigo! ¡Marque! 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 ¡Arque! 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 ¡Marte, pedo! ¡Puta! ¡Juntado! ¡Me lo grabó! ¡Ale, huevo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!